La mayoría de las patologías otorrinológicas no se tratan con antibióticos. Ahora bien, si le agrego un poco de fiebre, una tosesita, mucha agüita en la nariz, ¿en ese caso sí? No, para nada. Justamente, ese proceso inflamatorio, que la mayoría de las veces es viral, se utilizan tratamientos sintomáticos, descongestivos, analgésicos, antifebriles. Luego de pasar cierta cantidad de tiempo, si vemos que esto comienza a complicarse y comienzan secreciones purulentas o algún otro tipo de sintomatología diferente a ese cuadro congestivo, ya se hace el diagnóstico que posiblemente haya una enfermedad bacteriana y que requiere antibióticos. Pero los primeros 4 o 5 días, en general, son enfermedades virales autolimitadas. Porque dice, me empezó la fiebre y va, lo corto con el antibiótico. El antibiótico no corta nada, ¿no? No. De hecho, va a tomar 3 días antibióticos, va a pensar que fue el antibiótico, pero en realidad es porque es una enfermedad que se autolimita en 4 o 5 días. Claro. Pero no toma los 7 días eventualmente como para que tenga una curva de utilización. Sí. La realidad es que cuando comenzamos un antibiótico, siempre hay que tomarlo hasta el final para evitar las resistencias, pero en ese caso no haría falta. ¿Por qué no es una infección bacteriana?